He marcado un bot de carga Aquí hay un cargador pesado ampliado, nivel 3 Aquí hay una culata de francotirador, nivel 3 Ayuda a mantener tu blanco centrado Aquí hay un R99 Eso me vendría bien Investiguemos por aquí Olvídalo ¡Ajá! Tengo la llave de la cámara Investiguemos por aquí ¡Sí! Así se dispara, soldados Necesito una mira para rifle de asalto Atentos, empieza la tormenta Aquí hay un cargador pesado ampliado, nivel 3 Ataque aéreo Estamos dentro del anillo Tenemos ventaja posicionada Aquí hay una mejora de arma Turbo cargador Para el Jabo o Cola Devotion Atención, lanzando un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Atención, tenemos una nueva parca Nueva parca Avisad si la veis Atención, lanzando un pack de supervivencia Atención, lanzando un pack de supervivencia Llega, practicando un pack de supervivencia Atención, lanzando un pack de supervivencia Atención, lanzando un pack de supervivencia Recargando Aquí hay una mochila Nivel 1 Escudo activado Granada de fragmentación Artillería sobre el blanco Disparando Granada de fragmentación lanzada Avanzando Me han visto Me han visto Moviéndome Alcanzada Recargando mis escudos Tengo que curarme Para un momento Escudo cúpula desplegado Un segundo Recargando escudos Recargando escudos Necesito salud Necesito salud Cargando Avanzando Avanzando Me han visto Muchas gracias Avanzando Me han visto Un segundo Recargando escudos Desplegando escudos Te curaré Muchas gracias Muchas gracias Decesito munición pesada Avanzando Me han visto Avanzando Me han visto Me están dando Nunca podré No Avanzando Me han visto Recargando escudos Recogí la bandera De nuestro compañero Atención De nuestro compañero Adiós ¿Qué see? Llega un pack De supervivencia Perfecto Gracias por la ayuda Me han visto Me disparan Usando Derribada Enemigo desplegando su Granada Gracias Recargando mis espacios Enemigo eliminado No está mal Tirador Me disparan No está mal No está mal No está mal Tengo un objetivo Cerca Enemigo Me está desplegando Desplegando No está mal No está mal Solo está mal El Vuelve No está mal Enemigo No está mal Granada, permita lanzada Anillo a la vuelta de la esquina 45 El anillo no está lejos Medio minuto Entendido El anillo está a la vuelta de la esquina Quedan 10 Escuchad El anillo se mueve Llega un pack de supervivencia A la zona de aterrizaje No Alto y claro Atención Han eliminado el aparca Enemigo avistado Rota 3 Empieza la vuelta atrás del anillo Enemigo Enemigo Atención Me están instalando Con las armas Recargando mis estrellas Enemigo ¡Sal! ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!